... Alrededor de 5 millones de euros de pérdidas y casi 852 hectáreas dañadas en mayor o menor medida es el negativo balance que se ha realizado por parte de la cooperativa agrícola San Isidro tras la tormenta de granizo, agua y vientos huracanados del pasado día 6 de julio. Una tormenta que en poco más de media hora acabó con la campaña y el año agrícola de muchos agricultores y también los visos de empleo para muchas familias de la ciudad que dependen en gran medida del trabajo que consiguen durante la campaña agrícola. Este balance tan negativo se ha dado a conocer este viernes 15 de julio por parte del alcalde Miguel Ángel Gallardo y el presidente de la cooperativa agrícola Fermín Suárez. El cultivo estrella de nuestra zona, el tomate, ha sido el más afectado ya que 724 de las más de 850 hectáreas afectadas son de este cultivo. Además, se da la circunstancia de que más de la mitad, casi 495, han sido dañadas al 100%. Indica que ese día se vieron inicialmente los daños en el casco urbano ya cuantificados y prácticamente arreglado todo, pero lo que no se podía imaginar nadie eran los daños que esa importantísima tormenta iba a causar en el campo. Villanueva la Serena vivió uno de los fenómenos meteorológicos más complicados que conocíamos en los últimos tiempos. Fue el pasado día 6, sobre las 7 y media de la tarde, e inicialmente nos centramos en lo que era el casco urbano, en la población de Villanueva la Serena, porque creíamos que los hechos que se estaban produciendo eran lo suficientemente importantes que podían incluso afectar a las personas. Las consecuencias de ese fenómeno meteorológico muy adverso con tormentas de granizo, lluvias y fuertes vientos huracanados se conocen y están evaluados dentro del casco urbano. La ciudad ha vuelto ya a la normalidad en poco tiempo gracias a los distintos servicios municipales y también a las empresas de servicio y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que no podíamos imaginar esa tarde, cuando estábamos en las tareas de eliminación de árboles caídos, de distintas cornisas caídas, es que nos íbamos a enfrentar probablemente a uno de los problemas más importantes de la agricultura que iba a convertirse, sin lugar a dudas, en un problema también económico y social. Esa tarde no podíamos imaginar que aquello que habíamos vivido en la ciudad también se había vivido en una parte de nuestro término municipal y de otros términos municipales colindantes, de tal forma que las vegas altas habían sido el escenario de la mayor virulencia de la tormenta, lo que había supuesto, sin lugar a dudas, que gran parte del trabajo realizado por nuestros agricultores a lo largo de todo el año hubiera quedado simple y llanamente arrasado. En distintas conversaciones con el presidente de la cooperativa que me acompaña en la rueda de prensa, con las asociaciones de agricultores y también con los distintos sectores afectados, hemos ido evaluando en cada momento la situación a la que nos vamos a tener que enfrentar. En este caso, tengo que agradecer especialmente a la Junta de Extremadura y a su consejera que en una semana se ha desplazado dos veces a nuestra zona para valorar, junto con los agricultores, todos los daños y ver distintas medidas que puedan paliar de alguna forma esta situación. Nos encontramos en un escenario donde, por un lado, tenemos a los afectados, es decir, a los agricultores que se han quedado sin cosechas, que tienen prácticamente todo asegurado, pero que en este momento las aseguradoras no garantizan ni siquiera que puedan resarcirse de los gastos, lo que implicaría inevitablemente el empobrecimiento de nuestra agricultura. Eso, por un lado, ya de por sí dramático. Con más de 850 hectáreas afectadas de los distintos cultivos, concretamente de maíz, casi 104, con un 100% de afección, de arroz, casi 12 hectáreas, con un 10% de afección y de fruta, con casi 12 hectáreas también, con el 100% de afección. En tomate, hay distintos grados de afección, pero casi 500 hectáreas, es decir, 494,86, tienen un grado de afección del 100%. Con una afección del 50%, tenemos 57 hectáreas y con una afección del 25% aproximadamente, tenemos 172,16 hectáreas. Es decir, está claro que el cultivo más dañado en esta tormenta, sin lugar a dudas, es el tomate, con 724 hectáreas, pero el global de todas y cada una de las hectáreas afectadas en distintos cultivos está en 851,65. Ese es el drama que los agricultores de nuestras zonas, especialmente también de nuestros pueblos, están viviendo. Pero, además del drama de los agricultores, que ya de por sí es muy importante, nos enfrentamos también al drama social y económico que se va a producir en nuestra zona, como consecuencia de jornales que se dejan de producir, es decir, jornales que ya no se van a dar. Lógicamente, trabajo también, es decir, jornales en fábrica, no solamente en campo, y a eso hay que también añadir los diversos sectores que de forma directa o indirecta están íntimamente ligados a la agricultura como es el transporte. Por lo tanto, estamos ante una situación de absoluta emergencia. Estamos ante una situación de la que estoy convencido que vamos a salir, pero que no va a ser exenta de dificultades. Y por eso, desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena estamos en coordinación con las distintas administraciones, especialmente con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Don Benito y el resto de ayuntamientos afectados para ponernos en colaboración y a disposición absoluta tanto de los agricultores de la cooperativa de nuestro pueblo como de las administraciones en el sentido de que toda la colaboración que podamos ejercer lo vamos a hacer. Entendemos que en materia agrícola los ayuntamientos no tenemos competencias, están depositadas prácticamente en la comunidad autónoma y en el Gobierno de España, lo que no implica que no seamos competentes para reivindicar que en nuestra zona se declaren medidas medidas de urgencia medidas que permitan paliar la situación nadie va a resolver la situación creada nadie va a volver o va a devolver mejor dicho los cultivos destruidos por la tormenta pero si se pueden paliar las situaciones igual que se hizo hace algún tiempo en Canarias por eso vamos a pedir a través de los plenos municipales y mediante una moción que nos harán llegar tanto la cooperativa como las asociaciones agrarias de tal forma que podamos de forma coordinada pedir al Gobierno de España su implicación al Gobierno de la Junta de Extremadura su máxima también implicación de tal forma que a las ayudas que puedan surgir del decreto que está elaborando la Junta de Extremadura la propia consejera está al frente de la situación se pueda también mediante real decreto sobre medidas con motivo de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica implementar ayudas que permitan en definitiva poder salir de la situación en definitiva lo que pretendemos también solicitar al Gobierno de España y a las instituciones europeas si es el caso es que se declare la zona como zona catastrófica lo que anteriormente se denominaba zona catastrófica que ahora se realiza mediante un real decreto porque recuerdo que ya existe siempre esa situación ahí latente y solamente se activa mediante un real decreto por lo tanto esta rueda de prensa es para trasladar nuestra solidaridad nuestro afecto y nuestro apoyo más absoluto a los agricultores de nuestra ciudad trasladarles también nuestra máxima disposición para trabajar de forma coordinada y unida para lograr los objetivos creemos creemos que en estos momentos las aseguradoras a través de agroseguro deben ser lo suficientemente sensibles a la situación para poder continuar en el futuro con la agricultura porque si aquellas cosas que están aseguradas finalmente no son ayudadas por los seguros al 100% o al menos en un porcentaje alto podemos tener dificultades en el futuro por lo tanto lo importante y con esto finalizo es que todos y cada uno de los que tenemos responsabilidad en las distintas administraciones podamos ir unidos con el objeto de buscar una solución la mejor para una catástrofe una situación tan desgraciada como la que vivimos el 6 de mayo este año es verdad está siendo un año realmente atípico para la agricultura está siendo un año malo de los que se denominaría muy malo para la agricultura pero el día 6 terminó la cosecha para muchos agricultores de nuestra zona y terminó también la oportunidad para el empleo de muchas familias y en ese sentido todos tenemos que trabajar para reestablecer de la mejor forma la situación que vivíamos anteriormente a la desgracia por su parte Fermín Suárez presidente de la cooperativa agrícola San Isidro ha calificado el pasado día 6 como un día fatídico una situación meteorológica de una magnitud que nadie recuerda en nuestra zona nunca añade habíamos conocido algo igual a los cuantiosos e importantísimos daños ocasionados en los cultivos se suma también el daño que la tormenta causó en los sistemas de riego de cultivo muchos de ellos hay que cambiarlos en su integridad el presidente de la cooperativa ha destacado que para ellos lo más importante son los socios hay agricultores que lo han perdido todo y los seguros no se están portando como ellos creían como ha dicho Miguel Ángel el día 6 para nosotros fue un día bastante fatídico yo en la edad que tengo jamás lo había conocido esto he visto muchas cosas pero en tanta con tanta magnitud con tanta agresividad creo que nunca sobre todo los tomates algunas veces los he visto siempre han sido zonas más pequeñas en vez de coger lo que estamos hablando sobre 500 hectáreas ha cogido a lo mejor no sé 15 20 hectáreas 30 hectáreas ha cogido algún cachillo de foco y bueno no hemos recuperado pero ahora es que ha sido muy muy gorda como bien ya lo ha dicho Miguel Ángel a nosotros nos ha afectado a lo que es yo hablo de la cooperativa porque prácticamente el tomate está todo en la cooperativa fuera de la cooperativa en la agricultura en Villanova está muy poco quizás nada nos ha afectado unas 500 hectáreas pero completamente arrasadas que no tienen términos medios de bueno no hay alternativa de cultivo porque en las fechas que estamos no hay ninguna alternativa de cultivo y otras 300 que andábamos ahí sobre 250 300 hectáreas a la margen izquierda de la carretera y a la margen derecha que la veíamos ahí un poco que bueno que no sabíamos que vivían a respirar nos creíamos y nos temíamos que iba a ir mal y la verdad que se ha confirmado porque no están afectadas tanto como la zona cero que nosotros decimos que es allí en la veguilla y la cadera o sea bien digo a la calera en la veguilla sobre todo y en el pago no es tanto pero vamos a tener también hay una una merma de cosecha quizás de más del 50% de estas 300 hectáreas que digo que quedan que quedan aparte aparte de esto luego tenemos otras 100 y algo de hectáreas de maíz que están completamente arrasadas que eso jamás no se ha conocido aquí el maíz siempre bueno hemos tenido alguna incidencia ha habido granizo han rajado las hojas pero el cultivo si no te ha dado lo que te tiene que dar a lo mejor te has tenido una merma de un 20 o 25% y ha salido para adelante pero ahora es que no no es cuestión de merma es que le ha tronchado por abajo y no va a echar no va a echar la espiga y si no echar la espiga de arriba la banderita como todo el mundo lo conoce pues al final no sale la mazorca y eso no tiene nada aparte de que de todos estos daños luego también tenemos daño ya en las cintas de goteo la cinta que tenemos puesta ahora hay gente que se ha liado un poco sobre todo en el maíz a refrescarlo y algunas tierras que estaban ahí un poco dudosas ahora nos salen ahí un montón de chisperos un montón de cosas con lo cual tenemos a lo mejor hasta que incluso que volver a tirar la cinta con otro incremento más de gasto aparte de cubras y dejarle total que tenemos un desastre bastante bastante gordo en nuestra cooperativa al final esto nos va a hacer un montante de unos 5 millones de euros de pérdida la cooperativa bueno somos somos bastante socios e intentaremos de aguantar aguantar chaparrón pero aquí hay gente que le ha tocado bastante 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 de lleno y los seguros agrarios pues no se están comportando como creíamos creíamos que estábamos que estábamos asegurados no siempre hemos dicho que el seguro es mejor pagarle y no tocarle pero como digo yo en la edad que tengo jamás he conocido una cosa de esta llevamos muchísimo tiempo pagando seguro mi cooperativa tiene sobre el 97% de los socios que los tienen asegurados hay un tanto por ciento muy pequeño que no está asegurado hemos estado siempre pagando y ahora resulta que de que llegue la hora de verdad que de que hay una cosa de estas no tenemos como si queríamos una reacción buena por parte de agroseguro no hay sensibilidad se han liado actividades de la letra pequeña de la letra menor ahora se agarra por fecha de plantación y en la zona que a nosotros nos ha caído mayormente es media tardía hay algo de temprano puesto pero no mucho en media tardía y entonces al agarrarse por la fecha de plantación pues los seguros se quedan muy 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 cortos hemos ya sacado datos de todo y de todo y de algo más para que la gente se entere un poco una estadia de tomate en los costos que nosotros hemos sacado anda de media en torno a los 6.000 euros y agroseguro no está llegando un poco más del 50% hablo en general ahora mismo estamos en una media sobre un 60% entonces la gente está muy indignada y muy muy enfadada porque esto no queremos que va a llegar a buen puerto aparte de todo esto hemos sentido también que todo el mundo está colaborando con nosotros al otro día le pasa esto a la consejera nos cita yendo en Benito ayer vino aquí a Villanueva aquí a nuestro nuestro pueblo estuvo en nuestra cooperativa estuvimos lo del consejero rector y algunos socios más hablando con ella contándola todo esto y ella nos estuvo escuchando fuimos al campo lo vimos en el campo ella coincidía con nosotros que estaba un desastre que esto no se conocía no se había visto nunca pero nos seguimos encontrando con la cosuística de que de que agroseguro no está sensible con el tema este que no decimos los agricultores que tengamos que hacer negocio con el seguro no es cuestión de negocio es cuestión siquiera de cubrir costos y es que no llegamos a cubrir costos desde el primer momento quiero agradecerle a Miguel Ángel porque la verdad que él ha estado ahí en el primer día cuando empezó a ocurrir si es cierto que bueno la población pues lo primero que se ve claro son los árboles que se caen lo otro porque en el campo estamos menos gente hasta que llegamos a los sitios una vez que nos empezamos ya a enterar por los teléfonos y por las cosas de que había ocurrido una catástrofe gorda pues estuvimos en contacto los dos para darle datos Manolo Mejía sobre todo también estuvo ahí los dos tres días ahí recogiendo datos para luego trasladarlo a la a la consejería vamos a pedirle también una moción al ayuntamiento para que intenta de apoyar lo vamos a hacer en común con otros con otros ayuntamientos la asociación de don Benito también hemos estado juntos nos hemos reunido con ellos vamos a intentar hacer también un frente común la cooperativa le tiene mandado todos los papeles y por mandar y todo lo que la documentación que haga que haga falta todo no nos falta nada de nada estamos solos y a expensas de que agroseguro vuelva a insistir mucho con agroseguro sea un poco más sensible y y nada más solo sensibilidad un poco y el apoyo de la administración que ya le tenemos otra cosa es lo que realmente podamos conseguir porque muchas cosas estas no dependen del gobierno regional sino del del gobierno central ante este panorama tan desolador si hay una buena noticia y es que es la actuación prevista por la junta de Extremadura en la concentración del arroyo del campo que afecta a varios términos municipales entre ellos el de Villanueva para informar sobre esta concentración este jueves pasado el día 14 ha habido una reunión y desde la cooperativa agrícola se valora como muy positiva ya que es una muy buena oportunidad para que los agricultores puedan obtener más terrenos Fermín Suárez indica que se está al 100% con el proyecto porque genera además mucha economía ya que el recadío siempre suma si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.